que confesó que un miembro de la Cámara de Diputados de la República le enamoró. Automáticamente, Wasson, que debería soltar el teléfono, me dice una amiga mía con el comentario que me respondió. Dice, pero Dios mío, Wasson, que suelte ese teléfono. Que haga como Bad Bunny, que ponga ese fit en blanco. Esa morena está bien. Ey, morena, la morena. Wasson le escribió a la Jeva, pero la mayoría de los hombres enamoran a mi reina, diga, diga que no y ya. Bueno, para ponerlos en contexto, la comunicadora denunció a través de sus redes que hace un tiempo recibió propuestas indecorosas de parte de un diputado de la República, de la cual hasta el momento no reveló cuál fue el legislador ni a la bancada partidista que pertenece. Pero también hay un comentario que dice, pero ¿y por qué no dicen que fue un hombre y tienen que especificar que fue un diputado? Tú me entiendes, porque por ahí hay que ver el morbo. Entonces, el morbo de nosotros, los seres humanos, va por ahí, aquí estamos nosotros hablando de eso. Y ella lo dio como un logro personal. Yo lo puse, yo lo que le respondí a ella fue, y no es que seamos de que mujeres, que acabemos la otra mujer, es que yo entendí que eso está fuera de lugar. Yo le puse, ¿fue acoso o le enamoraron? Porque si a mí me enamora un diputado o quien sea, si no me interesa y ya yo le digo, no, tú me ves eso, amigo. Ay, Dios mío. Y yo te comentaba, Ale, que yo una vez recibí un sobre manila de una persona y me dijo, coge lo que tú quieras de ahí y el sobre manila lleno de dinero. Y me dijo, coge lo que tú quieras para que me fuera para una cabaña con él. O sea, ¿y qué pasó? No, mi amor, porque todo depende de uno. Y tú lo viniste a decir ahora. Imagínate. Hace qué tiempo. Pero yo lo estoy diciendo porque estamos hablando del tema. Hace años de eso. Y tú me has dicho eso y me lo confiesas así, delante de la gente. Imagínate. Es que uno ya no, ya no. Yo no recibo propuestas indecorosas porque es que uno pone un stop. O que ya saben que tú no la vas a aceptar. O en ese tiempo, como tú eras joven, vamos a ver si cae. Empecé yo empezando en la comunicación, yo recuerdo que daba mucho viaje para Santiago porque empecé en Santiago trabajando. Y, señor, uno recibe propuestas. Pero yo creo que esto que dice esta joven está fuera de lugar realmente porque si una persona, un hombre casado, te enamora y tú no quieres salir con él, tú dices punto y se acabó. Mira, yo soy de lo que piensa que cuando uno, por ejemplo, así mismo el derecho que ella tuvo de subirlo y decirlo, así mismo tiene uno de derecho aquí de criticarla. Es así, ¿verdad? Imagínate. Ahora que muchos digan que fue Pau Cadiu, que esto, que lo otro, pero imagínate. Yo no la conocía. Mira, tú sabes que yo la había visto, sí, pero indagué un poco sobre ella y ella hablaba del tema del hombre este también que tuvo una relación con una menor de 14 años. El exdiputado, candidato alcalde. Que salió diciendo que ella estaba casada. Qué loco ese tipo. Sí, porque una persona te enamora. Porque hay muchos hombres, que es lo que dice Watson, que mucha gente, o sea, muchos hombres enamoran a mujeres. Ahora, y es lo que Rossi dice también, o sea, ¿fue acoso o cómo fue? Tú sabes, porque eso, enamorar a una persona. Porque tú sabes que ya la palabra acoso engloba algo más, o sea, es más fuerte y se puede, eso puede ser penado cuando se trata de acoso sexual. También la generación de cristal. Este es el momento oportuno para que compartas nuestro contenido y si sintonizaste tarde, pues dale para atrás o espérate un ratito que ya va a estar ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook. Comparte nuestro contenido, suscríbete, activa la campana. ¡Gracias!